¡Ven, ven, ven, ven! Ciudadano, doctor, acto de juramentación a esta hora. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, las leyes de la República y el ordenamiento jurídico vigente en el Distrito Metropolitano de Caracas y desempeñar cabalmente las funciones inherentes al cargo de alcalde metropolitano? Sí, lo juro. Sí, lo juro, sí, lo juro, sí, lo juro. Interpretan ahora el himno de Caracas, los integrantes de la Banda Marcial de Caracas, allí tienen a Antonio Ledesma ya juramentado, asome hoy entonces sus funciones como alcalde metropolitano. Otras de las personas que acompañan a Ledesma en el día de hoy, como les decíamos, junto a la alcaldesa de Sucre, la alcaldesa de Latillo Miranda Nacimiento, acabamos de ver incorporarse a Leopoldo López y a su esposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!